También ocurre en Irán por estas horas y en la vía pública. Es un cartel que toda la población se está encontrando, donde refuerza la postura en contra de Israel y de Estados Unidos. Nos referimos en este caso a Tejerán, exactamente en la Plaza Balears, donde se ha captado esta imagen que vemos juntos, acá a los primeros mandatarios los tildan de belicistas, y las imágenes, tanto del presidente iraní, del comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, señalados como veteranos, mientras que así se ve al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con esta descripción, recapitulo, belicistas. La cartelera refuerza, potencia las tensiones que existen entre Irán y los dos países apuntados a través de sus representantes políticos. Este contexto donde la retórica anti-israelí, también anti-estadounidense, se intensifica cada vez más en las calles ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!